Los lujos de Moctezuma que causaron envidia a los españoles. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de la lujosa vida que disfrutaba Moctezuma que dejó boquiabiertos a los españoles. Eran tantas las riquezas y privilegios de los que gozaba Moctezuma que el propio Hernán Cortés relató en sus cartas de relación que el tlatoani disfrutaba de lujos que él jamás hubiera creído posibles, ni siquiera para un emperador europeo. ¿Pero quieres saber qué clase de privilegios tenía que dejó completamente impresionados a los españoles? Pues quédate que aquí te lo decimos. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España así como en las cartas de relación de Hernán Cortés y de Bernal Díaz del Castillo. Así como también en la obra Historia de la Conquista del cronista López de Gomara. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1 El origen de Moctezuma Moctezuma II fue hijo de Aksakayatl. Desde joven fue educado en el Calmecac, que eran los colegios para la nobleza en donde se impartían clases de teología, idiomas, religión, historia, escritura, astronomía, filosofía, economía y música. Además de entrenamiento militar. En cuanto a su apariencia física, Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España lo describe con las siguientes palabras. Era el gran Montezuma de edad de hasta 40 años y de buena estatura y bien proporcionado y senseño y pocas carnes y el color ni muy moreno, sino propio color matiz de indio y traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas y pocas barbas, prietas y buenas puestas y ralas y el rostro algo largo y alegre y los ojos de buena manera y mostraba en su persona en el mirar por un cabo amor y cuando era menester gravedad. Número 2 La sorpresa que se llevaron los españoles al ver a Moctezuma Fue un 8 de noviembre de 1519 cuando en Tenochtitlán se dio uno de los encuentros con mayor peso de nuestra historia. Moctezuma, tlatoani de la flamante capital mexica y Cortés, un capitán rebelde al mando de un improvisado ejército de españoles y cientos de aliados nativos se vieron por primera vez. El lujo que rodeaba a Moctezuma seguramente avivó la ambición de Cortés. Estaban seguros que aquello que habían visto era solo una muestra de la incalculable riqueza del emperador y así lo describe Cortés en su segunda carta de relación. Pasada ese puente nos salió a recibir aquel señor Moctezuma con hasta 200 señores todos descalzos y vestidos de otra librea o manera de ropa a sí mismo bien rica a su uso. Por su parte Bernal Díaz del Castillo fue más descriptivo de los lujos del tlatoani al señalar. Se apeó el gran Moctezuma de las andas y trayéndole del brazo a aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla y la color de plumas verdes con grandes labores de oro con mucha argentería y perlas y piedras chalchivis que colgaban de unas como bordaduras que hubo mucho que mirar en ello. Ambos fragmentos describen a Moctezuma colmado de lujos desde la manera en la que era atendido por sus sirvientes hasta su forma de vestir la cual incluía desde espectaculares penanchos hasta calzado con suela de oro. Los españoles no habían presenciado semejante exuberancia ni en los monarcas europeos por lo que de inmediato comenzaron a sospechar la existencia de un gran tesoro. Número 3 El lujoso palacio de Moctezuma Después de entrevistarse ambos personajes Moctezuma hospedó a Cortés y a sus hombres principales en uno de los templos más lujosos de la capital mexica aquel que había pertenecido a su padre Axayacatl el sexto tlatoani de Tenochtitlán. Una vez más la historia verdadera de la conquista de la nueva España nos relata lo que encontraron. Nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros que habían sido de su padre el gran Montezuma. Tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Axayaca. Secretamente se abrió la puerta y cuando fue abierta y cuando fue abierta Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro y vieron tanto número de joyas de oro y planchas y tejuelos muchos y pedras de chalchihuites y otras grandes riquezas y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados y lo entramos a ver. Su ambición creció aún más cuando visitaron el palacio de Montezuma el cual era aún mayor en lujo y riqueza como lo describe Bernal Díaz del Castillo. Tenía a Montezuma dos casas llenas de todo género de armas y muchas de ellas ricas con oro y pedrería donde eran rodelas grandes y chicas y unas como macanas y otras a manera de espadas de a dos manos engastadas en ellas unas navajas de pedernal que cortan muy mejor que nuestras espadas. Tampoco Hernán Cortés no daba crédito del lujoso palacio que veía en sus ojos así lo explica en sus cartas de relación. Tenía dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento tales y tan maravillosas que me parecía casi imposible poder decir la bondad y grandezas de ellas y por tanto no me porné a expresar cosas de ellas más que en España no hay su asemejable. Tenía una casa poco menos buena que esta donde tenía un muy hermoso jardín con ciertos miradores que salían sobre él y los mármoles y losas de ellos eran de jaspe muy bien obrados. Había en esta casa aposentamiento para se aposentar dos muy grandes príncipes con todo su servicio. El cronista López de Gomara en su obra Historia de la Conquista lo describe como una construcción muy lujosa hecha con los mejores materiales del imperio tanto en rocas como en maderas. Aunque sin clavazón era todo muy bueno las paredes de canto mármol jaspe pórfido piedra negra como unas vetas coloradas y como rubí piedras blancas y otras que se trasluce los techos de madera bien labrada y entallada de cedros palmas cipreses pinos y otros árboles las cámaras bien pintadas esteradas y con muchos paramentos de algodón de pelo de conejo y de pluma. Tal era la grandeza de aquel palacio que Cortés confiesa en su segunda carta de relación que a pesar de haber entrado y paseado muchas veces no pudo recorrerlo todo pues terminó cansado antes de lograrlo. Yo entré más de cuatro veces en una casa del señor principal Moctezuma sin más fin que el de verla y siempre andaba yo tanto que me cansaba de modo que nunca llegué a verla toda. Número cuatro el zoológico privado del palacio de Moctezuma si de por sí los españoles no podían creer la majestuosidad de aquellos palacios de Moctezuma que superaban por mucho los de los monarcas europeos los hombres de Cortés que tan orgullosos de su refinamiento y su cultura sucumbieron ante lo que veían sus ojos y se sintieron humillados de que unos pueblos bárbaros tuvieran lujos y fortunas que no se habían visto en su continente. Aquí hay un relato de Hernán Cortés sobre los legendarios jardines y zoológicos. En esta casa tenían 10 estanques de agua donde tenían todos los linajes de aves de agua que en estas partes se hallan que son muchos y diversos todas domésticas y para las aves que se crían en el mar eran los estanques de agua salada y para los de río lagunas de agua dulce la cual agua vaciaban de cierto a cierto tiempo por la limpieza y la tornaban a henchir con sus caños. Había para tener cargo de estas aves 300 hombres que en ninguna otra cosa entendían había otros hombres que solamente entendían en curar las aves que adolecían sobre cada alberca y estanques de estas aves habían sus corredores y miradores muy gentilmente labrados donde el dicho Moctezuma se venía a recrear y a ver. Número 5 La extravagante personalidad de Moctezuma que sorprendió a Hernán Cortés para entender por qué Cortés se impactó al ver a Moctezuma primero tenemos que comprender lo que para Cortés era el lujo de la nobleza que él conocía la de España donde si bien gozaban de privilegios mayores estos no se comparaban con los del Tlatoani que acababa de conocer de entrada tenemos que Moctezuma no permitía que los sirvientes le apoyaran con sus asuntos sino que tenían que ser nobles quienes realizaran dichas tareas pero siempre vestidos con ropa humilde para que a nadie se le ocurriera confundirlos o que los atuendos de sus compañeros opacaran a los suyos nadie en absoluto podía verlo a los ojos el aire que respiraba debía estar perfumado y el suelo que pisaba debía estar cubierto con petates la ropa que vestía solo se utilizaba una vez tampoco se lo podía tocar o darle la espalda además de sus extremas medidas higiénicas completamente desconocidas en Europa pues mientras los españoles podían tardar semanas en bañarse el Tlatoani llegaba a bañarse hasta tres veces en un día en la época prehispánica los gobernantes tenían la obligación de mostrarse públicamente con frecuencia las decisiones que tomaban y que afectaban a todos debían venir de una persona que inspirara simpatía y temor al mismo tiempo además otorgaban la confirmación de que el máximo gobernante estaba vivo simplemente debió ser un espectáculo impresionante ver a Moctezuma en su andar por la ciudad con sus ricos vestidos sus sandalias adornadas con piel de jaguar y oro la diadema imperial y los pelanchos que lucía en las ocasiones religiosas lo que más sorprendió a los españoles es que había alrededor de mil mujeres al servicio de Moctezuma entre criadas nanas intendentes y cocineras además de que cada mañana alrededor de 600 personas acudían al palacio para obtener una cita con el tlatoani número 6 los deliciosos manjares que comía Moctezuma los platillos existentes en la gran capital mexica eran muy variados como lo describen los siguientes fragmentos de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del castillo en el comer a Moctezuma le tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisos hechos a su manera e usanza y tenían los puestos en braceros de barros chico debajo para que no se enfríen y de aquello aquel gran Moctezuma había de comer guisaban más de 300 platos sin más de mil para la gente de guarda y cuando había de comer saliese el Moctezuma algunas veces con sus principales e mayordomos y le señalaban cuál guisado era el mejor Moctezuma podía elegir lo que quería comer justo en ese instante dentro de la gran variedad gastronómica de Tenochtitlán pero ¿qué tipo de platillos eran los que le servían? pues a esto nos responde Bernal Díaz del castillo lo siguiente cotidianamente se guisaban gallinas gallos de papada faisanes perdices de la tierra codornices patos mansos e bravos venado puerco de la tierra pajaritos de caña e palomas y liebres y conejos y muchas maneras de aves e cosas que se crían en estas tierras que son tantas que no las acabaré de nombrar tan presto traíanle fruta de todas cuantas había en la tierra mas no comían sino muy poca de cuando en cuando traían en unas como a manera de copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao a la hora de la comida un grupo de mujeres se ocupaba de disponer los petates y esteras para que el tlatoani comiera con sus escasos y selectivos invitados posteriormente se llevaba a cabo el lavado de manos pues con estas se tomaban los alimentos al no contar con cubiertos para limpiar las manos y la boca el tlatoani siempre contaba con una servilleta de algodón la que se utilizaba una sola vez al igual que cada uno de sus atuendos cotidianos estas mantas eran parte del tributo que llegaba cotidianamente a las arcas del imperio desde las ciudades sometidas número 7 la envidia de Hernán Cortés a los lujos de Moctezuma mientras a la mayoría de los españoles todo aquello que veían les aumentaba la avaricia y su deseo de llevarse aquellas riquezas en el caso de Hernán Cortés le despertó una profunda envidia e incredulidad y así lo hace evidente en su segunda carta de relación en lo del servicio de Moctezuma y de las cosas de admiración que tenía por grandeza y estado hay tanto que escribir que certifico a vuestra alteza que yo no sé por dónde comenzar que pueda acabar de decir algunas partes de ellas porque como ya he dicho que más grandeza puede ser que un señor bárbaro como este tuviese contra flechas de oro y plata y piedras y plumas todas las cosas que debajo del cielo hay en su señorío tal al natural lo del oro y plata que no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese y lo de las piedras que no baste juicio para comprender con qué instrumentos se hiciesen tan perfecto tanta fue la envidia de Cortés de tener todo aquello que Moctezuma disponía que una vez que fue derrotado el poderoso imperio mexica lo primero que hizo fue quedarse con el palacio del Tlatoani y sentarse en su trono para sentir lo que Moctezuma sentía cuando ocupaba ese lugar después de que Hernán Cortés pasó a mejor vida el palacio fue vendido en 1562 por su descendencia directamente a la corona española con el tiempo se convirtió en la mansión de los virreyes que gobernaban la nueva España para luego darle paso temporalmente al castillo de Chapultepec y a la residencia oficial de los pinos pero ahora la tradición vuelve a sus orígenes pues el palacio nacional se convirtió nuevamente en la casa del presidente de la república mexicana muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video y como siempre la opinión más importante es la tuya por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios que opinas de los lujos y excentricidades que gozaba el Tlatoani Moctezuma y que dejaron maravillados a los españoles estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram y sobre todo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas te esperamos en nuestro siguiente video nos vemos hasta la próxima Santa Ana y la vergonzosa venta de nativos mayas a Cuba que la historia ha ocultado bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un tema que nos pidieron en los comentarios el vergonzoso capítulo de la historia en el que el gobierno de Yucatán se dedicó a vender nativos mayas para que los utilizaran como esclavos en los campos azucareros de Cuba y todo esto con completa aprobación de Antonio López de Santa Ana quien vio en esta actividad un negocio redondo pues por una parte acababa con una cultura que es